Oh, 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 oh Te bendeciré, oh Te bendeciré, oh De manera, amén, perdón, todavía, ¿verdad? Ya, amén, ok Estamos en el internet Gloria al Señor El versículo que nos dio el Señor para hoy Dice de la siguiente manera Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino De acá hablamos ayer en la tarde Del reino de Dios O sea que El reino de Dios es real Porque dice, te encarezco, dice el apóstol Pablo Delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará No nos vamos a escapar, amado hermano Ninguno Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación O sea, cuando se manifieste nuevamente el Señor Y en su reino Y dice Pablo Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Eso está en Timoteo En la carta que le hace a Timoteo El apóstol Pablo En el capítulo 4 Si lo quiere leer en su casa Ahorita no Ya se los leí Que instes a tiempo y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia y doctrina Pero lo importante arriba Dice Pablo Que Manifestemos el reino Con nuestras actitudes Con nuestra manera de ser Hay que manifestar el reino de Dios Esa es la palabra de Dios para hoy Si se ha dado cuenta Nos encontramos en un tiempo de transición Algo muy interesante para el mundo de hoy Y todo lo que está pasando En el mundo Va a requerir cada gramo de nuestra fe Y de nuestra paciencia Para lograrlo No me dejará mentir Todo lo que está sucediendo en el mundo hoy Desde la guerra de la Nación Santa de Israel Desde Rusia De todo el mundo que hay Huracanes Terremotos Y lo que está sucediendo en nuestro país Así que todo esto va a requerir Cada gramo de tu fe De tu paciencia Muchos hoy se están quebrando bajo la presión Y espero que no sea su caso Ay Diosito es que ya no aguanto Ya no puedo Y como es posible que Le echamos la culpa a Dios De lo que está sucediendo en el mundo Cuando no nos vemos Nosotros Como dijo el Señor Jesucristo Nos gusta ver La paja en el ojo del mundo Pero no en la de nosotros Por eso Pablo le dice a su hijo Timoteo A su hijo espiritual Timoteo Le requiere paciencia Le requiere ánimo Entrega Así que Espero que no sea el caso De este ministerio Que se quiebre Muchos hoy batallan Con la situación diaria Del mundo Estamos batallando Con esa situación Que sucede en nuestro país En nuestro estado En nuestra ciudad Todo lo que sucede A nuestro alrededor Estamos batallando Con todo eso Vemos conflicto Por donde quiera Vemos divisiones Vemos iras Pleito Y hasta asesinato No podemos Ni encender la televisión Para tener un respiro Porque si la enciende Lo primero que vas a encontrar Todo lo malo Que está pasando No hay un respiro Yo mejor la pago Lo aprendemos Para ver un programa De entretenimiento Y ayudar A despejar Nuestra mente Pero ahí también El mundo Y sus problemas Nos golpean En la cara Porque hoy las películas Si usted se ha dado cuenta La mayoría De las películas Que encontramos Es de matazón Es de homosexualismo Ahorita empezó La temporada Y de repente Veo un monstruo Winnie Pooh En monstruo Ya Imagínese La vi no sé En que En 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 Disney Si Winnie Pooh Winnie Pooh De asesino Si imaginan El osito Winnie Pooh Imagínate Que vea tu hijo Esa película Todo eso Nos golpea En la cara Y ni cuenta Se están dando O nos estamos dando No nos damos cuenta El diablo Es muy sutil Trabaja muy bien Ahí te hablan Hermano A ti que te gusta Ver esas de terror Y más ahorita Que vienen Las de Halloween Ahí te hablan Hermano ¿Cuál me recomiendas? Será crucial Y decisivo Perseverar Y conocer El tiempo De las estaciones De cada uno De nosotros Tenemos que ser decisivos ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Perseverar El tiempo En el tiempo Del Señor Porque el tiempo Del mundo No es el mismo Tiempo del Señor Y ayer Hablamos La diferencia Del reino Del mundo Y del reino De los cielos Y del reino De Dios Por eso es importante Que vengan los sábados Si usted Si usted Realmente Le cree al Señor Y está tratando De cumplir Lo que Dios Ya habló En tu corazón Y realmente Quieres hacerlo Necesitas Ponerte La armadura De Dios Y ayer Y ayer Lo dijimos Tienes que Entrar A vivir En el reino De Dios Si tú Quieres salir Y vivir En el tiempo Del Señor Tienes que Ponerte La armadura De Dios Ponerte La armadura ¿Saben lo que es Una armadura? ¿Desde dónde A dónde Cubre la armadura? Ay pastor Pero si es que Lloraron por mí Ya Me 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 Bendijeron Desde la Desde la Coronilla De mi cabeza Hasta mis patas Ya me cubrieron Con la sangre De Cristo Pablo lo sabe Y lo sabía Pero él Exhorta A su hijo Timoteo Su hijo Espiritual A que se ponga A que nos Pongamos La armadura De Dios Estamos cubiertos Con la sangre Amén Pero nosotros Necesitamos Necesitamos Activarnos La armadura Es para una Guerra O no Hemos Permitido Porque como No nos ponemos La armadura Hemos permitido Que las Conversaciones Tóxicas De otros Destruyan Nuestra Visión Que Dios Nos ha Dado Si me Escuchó Bien Me Escuchó Bien Las Conversaciones Tóxicas Que todos Los días Tenemos Y Escuchamos Está Destruyendo Nuestra Visión Está Destruyendo Lo que Somos Que es lo que Platicas Todos los Días Que es lo que Platicas En el Trabajo Que es lo que Platicas Con el Vecino Que es lo que Platicas Con los Hermanos Que Platicas Dime Que Platicas Y te Diré Quién Eres Yo cuando Empiezo A oír Pláticas De que Lo Mataron De que Le sacaron El ojo Le sacaron La chacha Y que De repente Vino El otro Y le sacó La yegua Del ojo Y que No sé Qué Yo mejor Me alejo Porque Eso es lo que Estoy oyendo Todos los Días Platicas Tóxicas Y todavía Me las Hecho En la Televisión O en El Internet Todo eso Destruye La visión Que tenemos Hacia Dios Nos Contaminamos Con todo Lo que Oímos Y somos Partícipes De todo Eso De todas Las noticias De esa matazón Como de 10 vehículos Que hubo Hace unos días Ahorita Todo el mundo Habla de que Fueron como 100 muertos Y que Fueron como 200 vehículos Porque así Es la gente Así Trabaja El diablo Lo exagera Todo Toda La mentira Del diablo La exagera La hace Grande Debemos Debemos reposar En Dios Debemos Reposar En Dios Y confiar En Él Confiar en Él Como Nunca Como Nunca Ahora Ahora En este Tiempo Hay que Conocer Los tiempos Del Señor En este Tiempo Es cuando Debemos De reposar En Dios Y confiar En Él Como Nunca Si tienes Algo Que quieras Decir Compártelo Con la menor Cantidad De personas Que te sea Posible Compártelo Con la cantidad Menor De personas Que conozcas No Vengas Al templo A contaminar A tus hermanos No Le llenes La cabeza De basura Así Evitaremos Conflictos Innecesarios Y mantendremos La paz La paz En nuestro Espíritu En nuestra Alma Y tendremos Un mejor Nivel De pensamiento Porque el Diablo Te atrapa Y nada más Andas pensando En toda esa Destrucción Y matazón Si cierras Una puerta Cierra esa puerta Ciérrala No pierda No pierda Tiempo No pierda Tiempo Colgándose Quejándose Y es que Y es que Mira hermano Y es que Habiera visto Y hay Señor No pierdas Tiempo Llorando Y quejándote En todo eso Que ni siquiera A ti Te ha alcanzado Ay no Vea llorando Al lado De los Demás Con la Misma Con la Misma Cantaleta Lo que Tiene que Hacer Es regocijarse En Dios Y creerle A él Porque Él abre Puertas Donde Nadie Puede Cerrar Ni Puede Abrir Puertas Que nadie Puede Cerrar Tú vas A entrar A otra Dimensión No a la Que el Mundo Te rodea No a lo Que hoy Es todos Los días Caminemos Con fe A mí No me Tocan Yo estoy Cubierto Traigo La armadura Puesta Esta mañana Puse Mi armadura Temprano Me puse La coraza El yelmo Para qué Sirve El yelmo De la salvación ¿Usted sabe Lo que es Un yelmo O casco Exacto Para evitar Todo eso En tu mente El diablo Quiere cambiar El nivel De tu mente Nos quiere hacer Iguales Que los de allá Fuera Iguales Nos quiere hacer Pero tenemos La armadura El casco El yelmo El escudo Detengo Todo chisme Toda mentira Todo lo que el diablo Me quiera meter Lo detengo Con mi escudo De la fe Hay que caminar En fe Camina en fe Y va a atravesar Una puerta abierta Porque el Señor Porque el Señor Te la va a abrir Y vas a encontrar Paz Tranquilidad Reposo El mundo Se tiene que destruir Pero a mí Pero a mí no me tocará Está profetizado Ayer hablábamos De los reinos El reino En que nosotros Vivimos Nadie lo puede destruir Cuando atraviesa Esa puerta Le va a rodear Un favor Fuera de lo común Nos va a rodear Un favor Inmerecido Fuera de lo común Y el Señor Hará todo lo que necesites Pero no te dejes Atrapar No pierdas el tiempo Lamentándote Quejándote Por todo lo que está pasando Que porque es Como es posible Y es que el gobernador Y es que No sé quién Y es que los narcos Y ahí te envuelves En todo eso No pierdas el tiempo Lamentándote en eso No tenemos Ni participación De eso Nosotros Lo único Que estamos haciendo Es atrayendo A que nos toque algo Ahí está Ahí está La pastora El testigo El día Que quemaron Una camioneta Enfrente del Oxxo Es el de la entrada De Tenerife Exactamente Donde salimos Y yo acababa De ir A ese Oxxo A hacer un pago Y ya Fuimos a hacer Lo que teníamos que hacer Y fue cuando empezamos A oír las noticias Ni en cuenta Al caso Nos pusimos A quejar Ay fíjate Que hoy Si yo estaba ahí Hoy de repente Nosotros no vivimos En ese mundo No tenemos Quejándonos Quejándonos Ni lamentándonos El mundo Se va a destruir Pero ese Es parte Es parte Del plan De Dios Por eso Nosotros Vamos a ser Juzgados Dice Pablo En unos pocos días El pueblo santo De Israel Nosotros dependemos Fuimos injertados A ese pueblo santo Por la sangre De Cristo Vamos a entrar En el año En el año Nuevo De judío Que se llama El Rosh Hanah En hebreo Así que Preste atención Están celebrando La fiesta Del Yom Kippur Son bien Fiestero Los judíos ¿Cómo celebramos Nuestro nuevo año Nosotros? ¿Saben cómo celebran El Yom Kippur Y el Rosh Hanah? ¿Sí saben cómo Lo celebran? El Rosh Hanah Y el Yom Kippur Tienen una plaza Enorme En el mero centro De la ciudad De Jerusalén Y está el muro De los lamentos Y va a haber A miles A miles En esa plaza Pegados En el muro De los lamentos Orando El El país Está en guerra Le mandan Mil, dos mil Misiles Todos los días No sé qué es Turquía Líbano No sé quién es más Porque se han oído Las noticias ¿Y a poco están ahí Diciendo todo lo que Les está sucediendo? ¿A poco están ahí Quejándose? Están orando A Yahweh Le están orando Al Altísimo Al Todopoderoso Están orando Esa es su fiesta Rosh Hanah Yom Kippur Ahí están Véanlo en la televisión Ponga YouTube Y ponga Rosh Hanah O ponga Yom Kippur Y va a aparecer La plaza Ahí donde está llena Llena De gente Alabando Orando Cantando al Señor Eso es lo que Tienes que venir A hacer aquí A orar Ahí está el muro De los lamentos Ahí está la alabanza La adoración El lugar De estar allá afuera En el chisme ese Porque ellos Tienen la esperanza Que este Este año nuevo Para ellos Va a ser un año nuevo Que será un tiempo Donde van a tener Luz De la promesa De Dios Que Dios Les tiene A ese pueblo Y esas promesas Nos alcanzan A nosotros También Será un tiempo De recuperación Este pueblo Se tiene que recuperar Vamos a experimentar La cosecha Óigame bien Todos Yo me anoto Vamos a cosechar La cosecha Vamos a experimentar La cosecha Por todo Lo que hemos hecho Estos 20 años De ministerio Óyemelo bien Te lo estoy profetizando Este año nuevo Que viene Vas a cosechar Todo lo que has Dado en este ministerio Trabajo Servicio Tiempo Lo vas a cosechar Déjame Escúchalo bien Te lo estoy profetizando Porque es un tiempo De fructificación Ese es el Rosh Hanah Es un tiempo De fructificación Para que Para que puedas Podamos Disfrutar El bien De Dios Cuántos Cuántos Han disfrutado El bien De Dios Pues ahora Lo vamos A disfrutar Como él dice Sobreabundantemente Pero en el proceso En el proceso Vamos a enfrentar Algunas batallas Y no No podemos Permitir Que el enemigo Nos alcance No debemos Rendirnos Hasta estar En la Puerta Que Dios Ya determinó Para nosotros No hay que Rendirse No hay que Permitir Que el enemigo Nos atrape Nos enrade Nos tira Las redes Ahí para Atraparnos En el mundo No lo Permitas No lo Vamos a Rendir Porque Señor ya Tiene una Puerta Preparada Que ha Determinado Para ti Y para mí No podemos Conformarnos Con menos Cuantos Están conformes Con lo que Tienen Mil Diablo Y nos Tienen Mi Quincenita No Podemos Conformarnos Con lo que Tenemos Ayer Lo habló El Señor Él nos Da un Reino De Poder De Prosperidad De Bendición Si o no Lo dijo Ayer El Señor Eso es lo que Él nos Espera Nos Espera No podemos Aceptar A un Ismael ¿Sabe Quien fue Ismael? De Agar Pero Era hijo Era hijo De Abram Porque Agar Lo Le dio De la Luz Le voy A leer Lo que Dice Fíjense Siempre Hemos Dicho Aquí Que la Palabra Profética Es Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y Esa es Una Palabra Profética He Aquí Oigan Ve lo que Profetizó Hace Hace Cuatro Mil Años El Señor He Aquí Que Has Concebido Darás A luz Un Hijo Y Llamarás Su Nombre Ismael Porque Ha Oído Jehová Tu Aflicción Tú Dices Ay Bueno Entonces Estoy Afligido Me Va A 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 Y Él Será Un Hombre Indómito Su Mano Será Contra Todos Y La Mano De Todos Contra Él Y Delante De Todos Sus Hermanos Habitará Ese hijo Fue Maldición No Fue Bendición Has Concebido Y darás A luz A un Hijo Y Llamarás Su Nombre Ismael Porque Será Un Hombre Indómito Y Su Mano Será Contra Todos ¿Sabes Quién Son Los Herederos De Ismael Hoy En Día ¿Quiénes Son? Los Palestinos Los Palestinos Ismael Viene Toda La Tribu De Los Que Hoy En La Ciudad De Palestina Isaac Es De Israel Y Ese Hombre Que Fue Profetizado Ese Pueblo Es El Que Está Tratando De Destruir A Israel Es Todos Esos Árabes Que Odian A Israel Todos Esos Árabes Todos Esos Países Árabes Que Rodean A Israel Que Es Un Pedacito De País Los Rodean Son Poderosos De Ahí Viene Ismael Todos Ellos Vienen De Ismael Abraham Isaac Viene Isaac Viene De Abraham Y El Otro También Pero El Señor Le Profetizó Que Iba A Ser Un Hombre Indómito Porque No Era El Elegido Maldición Pero Nosotros Por Medio De La Fe Y La Paciencia Como Dice El Apóstol Pablo A Su Hijo Timoteo Heredaremos Hered Hered Heredaremos Heredar Para que Me Entiendan Las Promesas De Dios Por Medio De La Fe Y La Paciencia Si Viene Tu Vecina Chismosa Oiga Oiga Fíjese Que Allá Se Están Matando A Uno Bien Vamos A Ver Yo Estoy Viendo Aquí Por Medio De La Fe Y La Paciencia Yo Voy A Heredar Las Promesas De Dios Yo No Tengo Que Estar Iniscuyéndome Ni Metiéndome En Todas Esas Cosas Yo Vivo En El Reino De Dios No Vivo En El Reino Del Mundo Debemos De Confiar En Quien En Quien Debemos De Confiar En Dios Y Entonces Que Tienes Que Hacer Confiando En Los Detractores De Este Mundo De Este Sistema Vas A Confiar En Dios Y No En Los Detractores Deja Que El Mundo Se Destruya Nosotros Necesitamos Seguir Avanzando Si Se Oye Así Como Que Ay Pastor Pero Si La Biblia Dice Que Nosotros Debemos De Salvar Al Mundo No Esa 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 Y a Eso Vino Jesucristo Y Si Ellos No Han Querido Recibir A Jesucristo Van A Ser Juzgados Tanto Ellos Como Nosotros Está Bien Saben Que Tenemos Que Hacer Nosotros Lo Que Tenemos Que Hacer Nosotros Es Permitir Que Los Nueve Frutos Del Espíritu Santo Reinen En Nosotros Y Se Manifiesten A Través De Nosotros Pero Como Andas Encampanadísimo Viendo Y Oyendo Telereportaje Y Todo Eso Te Olvidas De Los Frutos Los Nueve Frutos Del Espíritu Que Reinen Y Se Manifieste A Través Nosotros Si No Lo Quieren Manifestar Allá Afuera Manifiestalo Aquí Adentro Es La De Atrás Amén Bueno Gloria a Dios Amén Aleluya Necesitamos Manifestar Conoce Los Nueve Frutos Del Espíritu Santo Necesitamos Manifestar El Amén Amén Fidelidad Templanza A Ver Pues Yo No Soy Muy Templado Pastor Pero Ahí Trato De Controlar Pues La Tiene Que Manifestar Piedad Mansedumbre Y Que Nos Falta La Mayor De Nosotros Dominio Propio Tenemos Que Dominarnos Mientras Hagamos Eso Bueno Mientras Hagamos Eso La Fructificación Del Señor Abundará En Nuestras Vidas Para Que Necesitamos Tanta Doctrina Si Tan Solo Con Que Sigamos Manifestemos Los Nueve Frutos Del Espíritu Santo Dios Nos Va Abundar En Todo Lo Que Hagamos La Iglesia Comenzará A Levantarse Este Ministerio Comenzará A Levantarse También Debemos De Aumentar La Operación De Los Dones Del Espíritu Imagínense Si no Tenemos Frutos Pues no Vamos A Tener Dones Nueve Dones Del Espíritu Santo El Espíritu De Sabiduría El Espíritu De Conocimiento El Espíritu De Fe El Espíritu De Sanidad El Espíritu De Milagros Discernimiento De Espíritus Y Lenguas E Interpretación De Lenguas Esos son Los Dones Del Espíritu Santo Tenemos que empezar A trabajar Con Los Frutos Para Que Podamos Tener Los Dones Gracias Por Su Amén Cuántos Anhelan Los Dones Se Tienen Que Manifestar Los Dones Si Tenemos Los Frutos Empecemos A Trabajar Con Los Frutos Empieza A Trabajar Con El Primero Dominio Propio O Empieza A Trabajar Con Templanza O Empieza A Trabajar Con Fidelidad Con Cual Quieres Empezar Anótalos Ahí En Tu Cuadernito Y Ahí Los Vas Palomeando Cuando Empiezas A Practicar Hoy Hoy Voy A Practicar La Templanza O El Control Domino Propio El Que Quieras Pero Empecemos A Practicarlo A Practicarlo Hasta Que Completemos Los Nueve Y Una Vez Que Estés Llenos De Los Frutos Del Espíritu Santo Se Van A Empezar A Manifestar Sus Dones Porque Pa' Que Te Doy Dones Si Tienes Un Carácter De Pa' Que Te Doy Dones Como Lo Va A Usar O Para Que Te Doy Amor Si Fidel No Fidelidad Así Que No Hay Que Permitir Escúchame Bien No Hay Que Permitir Tiene Que Cambiar Su Nivel De Pensamiento Ya No Tiene Que Permitir Que El Enemigo Venga Y Le Llene De Conversaciones Tóxicas Que El Enemigo Lo Único Que Quiere Es Destruir Nuestra Visión De Lo Que Ya Tenemos De Dios De Lo Que Ya Sabemos De Él De Lo Que Ya Conocemos De Él Eso Es lo Que Quiere El Enemigo Confundir Envolverte Esto Es Muy Profundo Yo Le Comentaba Platicando Con La Pasola El Otro Día Comentábamos De Que Todo El Mundo Los Países Más Poderosos Y Todos Más Países Le Echan La Culpa A Israel Porque Está Matando Gente En El Líbano En Palestina Se Tiene Que Defender Sabe Ustedes No Han Visto El Video De Lo Que Hicieron Los Palestinos A Los Kibuts En Israel Ahora En Octubre Del Año Pasado Los Los Palestinos Con Los Del Mossad Del Líbano Fueron Y Un Sabad Un Sábado Que El Pueblo De Israel Está En Sus Oraciones En Su Casa Todo Se Fueron A Meter A Los Kibuts Kibuts Son Como Son Como No Sinagoga 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 Es un Templo Los Kibuts Son 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 Como Un Fraccionamiento Donde Viven En Comunidad Varias Familias Y Se Dedican A Cultivar A Hacer Cosas Etcé Fueron Mataron Violaron Niños Mujeres Hombres Los Los En En Su Casa Entraban Ahí Está El Video Y Se Levant Y Entonces Se Tuvo Que Levantar Israel Y Defenderse Entonces Hemos Oído De Cómo Israel Está Matando A Palestinos En La Franja De Gaza Porque De Ahí Ellos Viven En La Tierra Colorada Con La Esta O La Otra Colonia ¿Cómo Se llama? Asunción Castellano Hay Una Franja Esa Esa Franja De Gaza Donde Viven Los Palestinos Y De Este Lado Vive Israel Y Empezaron A Matar Y Ahorita Ahorita Le mandan Misiles Mil Misiles Casi Le están Mandando En Una Semana Para Destruir A Israel Pero Israel Tiene Un Domo De Protección Es Un Arma Es Un Arma No Sé Si Sea Cómo Le Dicen De Sí Pero Sí Pero Me Refiero A Cómo Que Se Lama De La Bomba Atómica No Lo que Voy A Esto Es Que Si Ustedes Han Leído El Antiguo Testamento Cuando Un Pueblo Invadía A Israel Y Los Mataba Los Violaba Y Los Destruía Lo Mismo Ordenaba El Señor Que Hicieran Con Ese Pueblo Uno De Reyes Cuando Le Ordenaron Al Rey Este Que Fue Antes David A Saúl Le Ordenó El Profeta Samuel Dice El Señor Que Vayas Y Extermines A Este Pueblo Y No Dejes Nada Le Dio La Orden A Tal El Profeta Samuel A Saúl Lo Había Levantado Como Rey El Señor Entonces Cuando Supuestamente Ya Cumplió La Orden Samuel Va Y Le Dice El Señor Que Lo Vaya A Supervisar Y Viene El Profeta Samuel Y Llega Y Va Entrando A La Ciudad Y Le Empieza A Reclamar A Samuel Porque No Había Exterminado A Todos Todos Perros Animales Vaca Todo Y Le Pone La Escusa De Que Porque El Pueblo Necesitaba Porque Por Allí Samuel Empezó A Escuchar Los O De De La Vaca Y De Los Chivos Bueno Y Si no Ibas A Dejar A Nada No Pero Es Que Si Iban A Tener Hambre Se Empieza A Justificar Que A Lo Mejor El Pueblo Podría Tener Hambre Y Dejó Unos Animalitos Por No Le Quitó El Reinado El Señor A Saúl Han Leído Ese Pasaje Así Es Así Es Así Es El Pueblo Así Así Es Y Entonces Por No Haber Exterminado Aquel Pueblo Que Había Sacrificado A Su Pueblo El Señor Le Quitó El Reino Y Hoy Todo El Mundo Habla Que Israel Es El Culpable Porque Quiere Exterminar Pues Si Lo Vas Terminar Es Que Es La Orden Pero El Mundo No Lo Entiende Porque No Conoce La Palabra De Dios Así Que No Permitas Que El Enemigo Destruya Nuestra Visión Debemos Comenzar A Orar Es Lo Que Tenemos Que Hacer Es La Arma Más Poderosa Más Poderosa Que Ese Domo Que Ese Domo Que Les Estoy Platicando La Oración Es Más Poderosa Nos Cubre Completamente No Nada Más La Ciudad Tenemos Que Orar Tenemos Que Acelerar La Oración Y Fíjense Que El Señor Le puso A la Pastora Que Lunes Arrancáramos Con Con Un Movimiento De Oración Y Vamos A Arrancar Aquí En La Escuelita Ahí Nos Vamos A Encerrar A Orar Y Ahí Se Va Manifestar El Espíritu Santo Y Ahí Nos Va Arrastrar Y Nos Va A Ministrar Y Va A hacer Lo Que Tenga Que Hacer Pero Tenemos Que Acelerar La Oración Porque Va Hacer Falta Mucha 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 Oración Para Poder Entrar A Lo Nuevo A Lo Que el Señor Tiene Preparado Para Nosotros En Nuestro Rosh Hanas Tenemos Que Estar Preparado Falta Mucha Oración Dice La Biblia Que Los Hijos De Isaac Eran Entendidos En Los Tiempos Para Con 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 Que Israel Lo Que Debía De Hacer Israel La Biblia Dice Que Los Hijos De Isaac Eran Entendidos En Los Tiempos Y Yo Creo Que Ahorita Estamos Entendiendo Nuestro Tiempo Dios No Ha Puesto Ese Entendimiento Como Pueblo Nos Ha Puesto Ese Entendimiento Para Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer Y Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Iniciar El Movimiento De Oración Recordemos Una Cosa Le Decía La Pastora Cuando Yo Descubrí Esta Parte Porque Yo Me Quedé Dice Que La Adoración Es Nuestro Acorazado Para Atravesar La Batalla Trayendo Confusión Al Campamento Del Enemigo La Adoración Siempre Les He Dicho Y Me Lo Ha Puesto Señor Desde Hace Tiempo Desde Que Empezó Nuestra Alabanza Siempre Esa Motivación De Que La Alabanza Se 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 Levantara Y Tenemos Una Excelente Alabanza Al Señor Y La Alabanza Y La Adoración En Nuestro Acorazado Sabe Lo Que Es Un Acorazado Han Visto En Las Películas De La Segunda Guerra Mundial De Un Barco Enorme Enorme Toneladas De Acero Un Barco Enorme Que Va Al Frente Lleno De Cañones De Armas Y A Un Lado Atrás En El Mar En El Mar Abierto Ahí Va El Acorazado Es Un Acorazado Enorme Toneladas De Fierro Y Atrás Vienen Los Portaviones Y Los De Guerra Y El Acorazado Va Adelante Al Frente Es Un Super Barco Lleno De Armas Ese Es Es Un Acorazado Va Protegiendo A Los Portaviones A Los Demás Barcos Nuestra Alabanza Y Nuestra Adoración Es El Acorazado De Este Ministerio Vamos A Atravesar La Batalla Porque Vamos A Traer Confusión Al Enemigo Por Es Importante Que Le Echen Ganas A La Danza No Permita Que El Diablo Les Mienta En Su Mente Tú Eres Parte De Esa Batalla La Danzora El Adorador El Salmista El Pueblo Ese Es Nuestro Acorazado Oiganlo Bien Y Grábenselo Nuestro Acorazado Para Atravesar La Batalla Que Tenemos Contra El Diablo Es Nuestra Oración Adoración Alabanza Y Oración Y Danza Pero El Que Nos Va A Vibre Echa Es La Alabanza La Danza La Alabanza Y La Adoración Esa La Que Nos Va A Vibre Echa Tenemos Una Misión Muy Importante Muy Importante Pasar Más Tiempo Adorando Al Señor Será Un Camino Estratégico Estratégico Para Caminar En La Victoria Queremos Victoria Para este Año Que Viene Entonces Tenemos Que Hacer Lo Que Se Ordena Para Para Que Nos Podamos Mantener En La Cima En La Cima En La Cima De Cualquier Circunstancia Que Tengas O Traigas Las Vas A Superar Cualquier Circunstancia Que Vayas A Pasar Dios No Lo Va A Permitir Porque Vamos A Confundir Al Enemigo Con Nuestro Acorazado Les Digo Una Cosa El Señor Me Dice No Dile Que No Abandonen Los Sueños Que Les He Entregado No Lo Abandonen Tenemos Que Vivir Por Ellos Por Esos Sueños Que Tenemos Que Vivir Por Esos Deseos Anhelos Que Tenemos Que Caminar En Ellos Porque Este Será Un Buen Año Será Nuestro Rosh Hanaz Y Haremos Un Yom Kipur Cuanto Les Dicen Gloria a Dios Denle Un Aplauso Amén 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 Gloria A Dios Aleluya Aleluya Te Te Bendeciremos Con un cántico Con un cántico Amén